Música Andrés por ahí vamos a mandar saludos allá para Bernabé Lorenzo Por ahí mandamos un saludo abuelito de la guapísima quinceañera Claro que por supuesto, para mi compa Bernabé Lorenzo Que nos visitan en la Unión Americana, hasta Texas se va el saludazo compadrito Claro que por supuesto, para todas las familias que están reportando Y que están viendo la transmisión en vivo, ¡Tincy y Marcel! Mandorita, mandorita, ponte la mano aquí 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 Mamgolilabom, mamgolilabom de la manant pulle Yうещa! Puso pala! Puso! Mamgolilabom, mamgolilabom de la manant pulle Ponte la mano aquí Y como hace Nueva Ponte la mano aquí Ponte la mano aquí ¡Hala, hala, hala! 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 ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala, hala! Y doy un saludo a las mujeres Del río de los hombres Que vayan a ver Que vayan a ver Que vayan a ver Que vayan a ver Miren, miren, miren como se chudea Que vayan a ver Que vayan a ver Miren, miren, miren que bonito baila Miren, miren, miren como se chudea Miren, miren, miren como se chudea Miren, 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 m ¡Eh, eh, eh! ¡Cuándo los aplausos para las niñas! ¡Eh, eh, eh! ¡En el final vamos a ver, queremos ver a veces aquí en Chico, ¿como? ¡Eh, eh! ¡El último reba, la gente que conoce porque es el reba del radio! ¡De lejos a la pizzerra! ¡Eh, eh, eh! Si tienes comer iguana yo te las voy a borrar Si tienes comer iguana yo te las voy a borrar Si tienes comer iguana yo te las voy a borrar Uyuyuy que guana tan loca miren como abrí la boca Uyuyuy que se sube al palo Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se me derecha Uyuyuy que ya se me dio Uyuyuy que si tienes comer iguana yo te las voy a borrar Uyuyuy que ya se me derecha 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 Una pobre Iguana Verde, de Lericota, colorada Una pobre Iguana Verde, de Lericota, colorada Vámonos con la esperanza, a pasar la temporada Vámonos con el naranja, a pasar la temporada Uy, 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 mi Iguana campeón, miren como se velea Uy, 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 mi Iguana tan loca, miren como abre la boca Uy, 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 que se subió al palo, uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busqué su cueva, uy, 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 que ya le tocó Uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 que ya se metió Una pobre Iguana Verde, de Lericota, colorada Una pobre Iguana Verde, de Lericota, colorada Vámonos con la esperanza, a pasar la temporada Vámonos con la esperanza, a pasar la temporada Uy, 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 mi Iguana, miren como se velea Uy, 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 que Iguana tan loca, miren como abre la boca Uy, 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 que se subió al palo, uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busqué su cueva, uy, 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 que ya le tocó Uy, 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 que ya se metió Una pobre Iguana Verde, de Lericota, colorada Una pobre Iguana Verde, de Lericota, colorada Vámonos con la esperanza, a pasar la temporada Vámonos con la esperanza, a pasar la temporada Uy, 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 mi Iguana, miren como se velea Uy, 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 mi Iguana, loca, miren como abre la boca Uy, 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 que se subió al palo, uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busqué su cueva, uy, 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 que ya le tocó Uy, 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 que se metió en ella, uy, 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 que ya se metió Ya con esta me despido, la Iguanita se acabó Ya con esta me despido, la igualita se acabó, ese acabador abuelo, como no me acabó. Ese acabador abuelo, como no me acabó. Uy, 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 que igualita tan loca, bien como abre la boca. Uy, 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 que se sube al palo, uy, 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 que ya se subió. Uy, 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 que usa su cueva, uy, 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 que ya me encontró. Uy, 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 que se me pere ya, uy, 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 que ya se me da. A ver, pues, mil, pero mil felicidades, señor Alba. Te espero que os haya pasado a los mejores mejores. Al lado del pueblo, por el pueblo, por el pueblo, por el pueblo, por el pueblo. Por el pueblo, por el pueblo, por el pueblo, por el pueblo. A ver, por lo que es el mundo, en calabar, en calabar, en calabar. Y ustedes saben, nosotros, tranquilo, mucho gusto. Que Dios siga bien, por el pueblo, que nos bendiga por siempre y para siempre. Gracias.